Luego de sostener una discusión con su cuñado, un hombre de aproximadamente 39 años de edad fue agredido a tiros en la colonia Santa Rosa del Valle del Salto. Los hechos tuvieron lugar en los cruces de las calles Cárdenas del Río y Santa Rosa. Tras hacerle varias detonaciones de manera preliminar, esta persona se reportó con tres lesiones por arma de fuego en el cráneo, balas que para su buena suerte solo rozaron su cabeza. Esto fue confirmado por paramédicos del municipio una vez que el hombre fue llevado hasta un puesto de socorros, lugar de donde una hora más tarde salió por su propio pie y arribó de nueva cuenta hasta el lugar de los hechos con una sonrisa en el rostro, pero también con un prominente vendaje en su cabeza. En el lugar de los hechos fueron asegurados por policías del salto varios indicios, entre ellos el arma con la que le provocaron la agresión, la cual detallaron los uniformados, era hechiza y percutía un calibre .22. Aún cuando el herido salió por su voluntad del puesto de socorros, agentes de la Fiscalía del Estado acudieron al sitio para hacer las investigaciones correspondientes y poder esclarecer los hechos. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.